hola a todos y bienvenidos a lo que hace financiar y criptomonedas vamos a analizar bitcoin con btcc aquí tenemos las ofertas hasta el 15 de octubre para aquellos que depositen 300 o más dólares 100 dólares de bono fantástico es el mejor que hemos visto en mucho tiempo en ningún sitio y por volumen para aquellos que negocien 70 mil dólares pues recibirán 30 así que nos parece una propuesta fantástica vamos a ver bitcoin esto es bitcoin vale aquí tenemos el gráfico fijaos como hablábamos de la media de las 200 días pues ha sido soporte y lo tenemos subiendo hasta donde pues mira podría llegar a un segundo impulso hasta los máximos de los 74 mil vale entonces simplemente sobreventa sobrecompra corrección apoyo en la media si nos fijamos al final esto es como todo te fijas uno dos tres cuatro mínimos en la misma zona apoyo en la en la media de los 200 días que está bastante cerca entonces ahora objetivo pues mira los objetivos son bastante claros seguir subiendo primero vela verde de compra perfecto dos días de subida seguimos subiendo objetivos la zona de los 65 66 objetivos la zona de los 69 70 y objetivo final la zona de arriba que son los 74 entonces de momento lo dejamos subir hasta dónde y hasta que dejen de tener velas verdes y básicamente coincida con el r6 sobrecompra más ni menos que eso vale entonces hacemos ese juego y cuando tengo una vela roja nos salimos no nos complicamos mucho la vida dentro de este rango lateral hay que ser bastante duros a la hora de entrar y salir vale otra opción es mantenerte mientras esté por encima de la media de la línea de tendencia ya está esa es otra posibilidad bastante más agresiva así que se cumple todo lo que hemos dicho pues vamos bien vamos a dejar que suba tranquilamente y nada a ver si llega a los máximos primero esta zona segundo esta zona tercero esta zona tranquilidad un abrazo y hasta siempre y hasta siempre Gracias.